Los ánimos también están caldeados, pero a lo interno del Partido Reformista Social Cristiano. La facción que lidera Federico Antun Valle, Quique Antun, sostiene que no acepta conciliación alguna con el grupo que ellos califican como disidente por el daño que aseguran le han hecho a la organización del gallo. Katherine Reyes nos tiene más detalles. Las decisiones tomadas en el Tribunal Superior Electoral en torno a las dos asambleas realizadas por los grupos que se disputan el control interno del Partido Reformista Social Cristiano les invita a un entendimiento entre ambas facciones. Es por esta razón que la tarde de este lunes los principales dirigentes que forman parte de la facción disidente del Partido Reformista se reunieron para realizar la sentencia que les da ganancia de causa y para buscar un acercamiento con el grupo que lidera el presidente del Partido Reformista, Federico Antun. De ninguna otra manera podemos llegar a convocar esta asamblea sin que se produzcan los debidos acercamientos y trataremos de que sí se haga. Se ha empezado a tratar de ver la posibilidad de un acercamiento de los dirigentes del partido que por una razón u otra hemos tenido diferencia al interno de cómo hacer un proceso más democrático, más abierto, más transparente y pienso que esto es una iniciativa para esos fines. A esta posición le salió al frente Eddie Alcántara, vocero de la facción que lidera Federico Antun, quien fue categórico al decir que no acepta acercamiento con los disidentes. Yo personalmente no me reúno con ninguno de ellos, como presidente de la provincia, como presidente en funciones, como miembro del directorio presidencial, que se reúnen con ellos. Tanto daño que le han hecho a este partido, ahora quieren ellos buscar un acercamiento. Josecito, que le ha hecho Hito, que le ha hecho Modesto, que le han hecho todo este partido, ahora están buscando un acercamiento. Sin embargo, Alcántara dejó abierta la posición de que se realice un proceso donde participen nuestros grupos. Dijo que este martes el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Federico Antun, fijará posición sobre el tema. Katherine Reyes, CDN.